En los años 20 sucedió en Chicago El FBI está aquí, nadie se podrá escapar Fue una noche de verano Cuando la ciudad murió Me contaron que fue en vano Lo que Lampa resistió Al Capone se llamó Al que a la ley se enfrentó Y esa noche decidió Terminar con el control Y de a mamá llorar La oí rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo tembló Lloraban sin pedir ni dar guardia Uno a uno van cayendo Y los muertos son ya cien Y lloraban las mujeres Y los hombres maldecían Pero solo era el lamento De Chicago que moría Y la oí rezar cuando papá salió Fue la noche que el mundo tembló La batalla terminó La batalla terminó Y fue así Y de a mamá llorar Na 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 En Chicago ya murió Fue la noche que el mundo tembló La noche que la ciudad murió Y fue así En historia de la Godzilla Y de a mamá llorar Na, 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 el Chicago ya murió